Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpy y la mouse Y bueno chicos, antes que nada una aclaración Un suscriptor, creo que era suscriptor Me preguntó que por qué se escuchaba a veces en las grabaciones un sonido de fondo como a viento Yo uso auriculares en esta computadora y no lo puedo saber bien Pero si es cierto que se escucha algo Es posible que sea estática de baja frecuencia por... Porque yo no utilizo un micrófono avanzado o un micrófono especial para grabar Yo estoy utilizando un micrófono que es unido a casco, no es un micrófono especializado La grabación, la calidad por ahí no es tan alta como en otras grabaciones de otros youtubers Pero se asemeja igual Es difícil saberlo porque para que lo puedan escuchar tiene que estar su computadora muy alta A unos decibeles bastante altos Yo ahora mismo lo tengo en unos decibeles normales para mí Así que si escuchan ese sonido, bájenlo un poquito porque mi voz se va a seguir escuchando ¿Y qué pasa? Lo pusieron en la grabación de Jimmy La computadora de Jimmy tiene un electroventilador Puede ser esa la otra opción, eh Tiene un electroventilador que suena Que se escucha No pasa nada, es algo de la computadora de Jimmy Es algo que nos acostumbramos a grabar con él Es para gustos y colores Si es la otra opción de los decibeles Estás escuchando bastante alta la computadora ¿Vale? Y tercera cosa Aquí se van a escuchar esas cosas de ahí Después voy a revisar mi grabación a ver si obtura Y hoy quiero terminar Hoy quiero hacer varias cosas con ustedes Primero terminar lo que empezamos en el capítulo anterior Mejorar un par de cosas Y quiero terminar esa cosa de ahí Y ir a buscar el marble con ustedes Así terminamos por fin todo lo que es la muralla Y les quiero mostrar lo que van a ser las decoraciones internas de toda la muralla Vamos a utilizar mismo roca para hacer cosas en estos agujeros Me estoy dando cuenta que este cofre ya debe estar Hay algo malo en este cofre chicos Sepan entender Primero me voy a empezar a llevar roca Porque la verdad me sirve para varias cosas Las voy a empezar a dejar en un cofre de roca Y hoy tengo que desviarlos Esto lo voy a activar Así sencillo cabezón Y esto va a ir directo a mis hornos ¿Vale? Voy a dejar esta roca en su lugar Me gusta la cantera, va bien Pensé que iba a ir un poco más rápido así Pero tengo que ponerle más energía Y una forma mejor de procesamiento Para que sepan y entiendan porque eso va de esa forma tan lenta Supongo que necesito muchos diamantes Cuando consiga suficiente caudal de diamantes para hacer todo eso que les estoy diciendo Recién ahí comenzaremos con la parte de la cantera Yo por el momento estoy estableciendo las bases de la casa Raro porque hay una cantidad de tuberías que no dicen lo mismo que estoy diciendo yo Pero bueno Vale ¿Qué iba a hacer yo? Un tanque ¿Para qué tanque? Pues para Bedrock No parece que iba a decir para Bedrockium Es que recién acabo de leer algo de Bedrockium Creo que eran tanques de Bedrockium Que eran mejores Entonces el Bedrockium lo tengo que hacer Sí Pero no para este No para este episodio Cada uno de los tanques es bastante costoso en hierro Por eso me he calmado y no he hecho tanques hasta ahora Se hacen así Así Porque el hierro es demasiado importante en esta serie Pero La capacidad de cada uno de estos tanques es de 256.000 ¿Vale? 1.000 buckles Y la capacidad de los tanques normales Es que los de Bedrockium Llaman bastante la atención Y estos tanques tienen bastante menos Pero estos se pueden acumular Vale Lo que voy a hacer Es ver dos cosas La primera Voy a poner este tanque aquí Y voy a ir a buscar Unas tuberías de fluidos Vamos a revisar Estas tuberías de fluidos Que tengo aquí creo No, aquí no ¿Son esas de atrás? ¿O aquí tengo más? Es que yo tenía Un lugar donde Ok Es que estas tuberías Esta es de Reston Flux Flux Tuts Cinéticas de Adokin Estas son para objetos Yo diría Tuberías de energía Yo tenía unas tuberías Que eran de líquidos Pero voy a hacerlo con cubos Normales ¿Vale? Cubos 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 Tendría que tener algún que otro cubilete Encima Me echo que les pasan las cosas En mi Minecraft En serio Dejo pasar unos episodios Y desaparece Todo Vale Necesito cubos Por lo tanto Voy a tener que usar hierro Cosa que no me agrada Tengo una regadera ¿No? Pero la regadera no sirve para eso Había una can Una can can Pero bueno Vamos a utilizar Dos buckets Y vamos a ver Si esto funciona Para la Creosota Si funciona para la Creosota Me doy por Por satisfecho La verdad Me gustaría poder sacar esto Desde afuera Pero hay que poner esto aquí Y dejar que los dos cubos Se hagan Vale Vamos a ver si esto Entra aquí Perfecto ¿Y cuánto hay ocupado? Dos mil De doscientos cincuenta y seis mil Vale O sea que Es bastante Lo que ocupa Cada uno Pero puedo meter Hasta doscientos cincuenta y seis cubos Y acá puedo meter Unos diez O sea que estos son Más o menos De diez mil Cada uno Y esto me aguanta Hasta doscientos cincuenta y seis Está bien O sea Es normal Estos son Doce mil Ciento veinte mil O doce mil Ahora me fijo bien Creo que doce mil Por lo cual Entran doce cubos aquí Vale Si ya entendí O sea Va bien Va a ir bien Va a ir bastante bien Ok ¿Por qué dejas la música de fondo En la mouse del Minecraft? Por Para que no se perciba tanto Ese sonido Esto ya está descargado Aunque aparezca aquí La animación De que no lo esté Aquí tenía Hierro fundiéndose Haciéndose Pero He descubierto algo Súper encantado Permiso Que el carbón este Lo tengo que seguir haciendo De la misma forma Creo que hay una forma mejor De hacer El carbón especial Del mod Pero lo tenemos que seguir haciendo Con esto chicos Vale Vamos a agarrar Este carbóncito Ya sé que tenemos que hacerlo Del Pokémon No No me vuelvan locos Que esta serie Va para los 300 largos ¿Vale? Aquí se empieza a hacer carbón Como dije anteriormente Y Lo que vamos a hacer Es venir aquí arriba Y mostrarles Que Esta máquina ya funciona ¿Vale? Tendría que haber Una de hierro Por aquí Pero bueno Esa máquina de ahí Ya funciona ¿Por qué? Porque Había dispuesto las cosas De forma extraña ¿Vale? Ahora agarramos Un poquito de hierro Y les explico Todo lo que hice En la parte de arriba Porque Es bastante difícil De seguir A mi me costó Seguirlo Pero por el simple hecho De que soy medio tonto ¿Vale? No por otra cosa Se los voy a explicar Lo mejor que pueda Porque es como yo Lo entendí ¿Vale? Vamos a dejar Todo este hierro aquí No sé si se empezará A quemar Supuestamente Tiene buena entrada De energía Creo que Aquí la lié De la misma forma A ver Les explico ¿Vale? Quitamos esto Pero esto es De bajo voltaje Me parece Creo que Este es Low voltage Los low voltage No me caen nada bien Vale, el tema Vamos a poner esto aquí ¿Vale? Y vamos a poner Esto aquí Hasta aquí La construcción Está obstruida Perfecto, ¿eh? Me encanta Vale, vamos a poner Es que si lo pongo De aquí A que Me cachis Vale, vamos a poner Esto de aquí Aquí otra vez Es que esto De aquí Tiene una Prioridad baja Ah, no Si está quemando Está quemando No sé por qué No me muestra Es que este calentador Me parece que está bajo Bueno Se los voy a explicar ¿Vale? Estos Estos Cables Funcionan Con una prioridad ¿Vale? Si tienen Una batería Acerca como esta Que tendría que estar Cargando energía No sé por qué No lo está haciendo Vale, esta está Entera Y esto tendría Que estar cargando Puede ser Que me lo está Mandando aquí No, esto ya está Cargadita Esto está mal ¿Vale? Esto tendría que estar Cargado del 100% Bueno Esto supuestamente Está cargando Pero bueno El tema Estos cables Funcionan de tal forma Que donde haya Una batería Acerca Envían la mayor Cantidad de energía A esa Batería ¿Vale? O sea que estos Que están solitos Los deja Despreciados Por así decirlo ¿Vale? Lo que pasa Es que si yo Mando energía De aquí Aquí Que era como lo tenía Yo antes puesto La prioridad Era de esta batería ¿Ok? Al ser la prioridad De esta batería No podían mandar Energía de aquí A aquí Porque Se le iba a comer Toda esta batería ¿Qué hice? Puse un adaptador En la batería Directamente Y ahora lo manda Directamente A lo que es Esta máquina Esta máquina Como van a poder ver Ya funciona De buena forma Me gustaría mostrárselos Con algún Oreo ¿Cómo no tengo? ¿Podré Hacer esto En aquí? Bueno Esto El tema es que Esta máquina Ya funciona ¿Ven? No sé que hizo Pero bueno Esta máquina Que produce Cuando le tiro Esto yo ¿Vale? Bueno Como pudieron ver Ya se mueve Antes ni se movía El tema es que Ya tengo el subproducto Que son estos dos De aquí Para hacerme Como podrán ustedes Observar y ver Inbar Inbar? ¿Cómo que? ¿Cómo que Inbar? A ver ¿Estamos tontos o qué? A ver Vamos a la U Inbar blend Y el Inbar blend Sirve para hacer Inbar ingot Pau Espera un minutito Que aquí Aquí me voy a volver loco Porque no es Lo que yo Estaba pensando Que se iba a hacer Si le estoy totalmente sincero Steel Steel Lingote de acero De acero Lingote de acero Hierro refinado Ok El acero Es este Esperen que esto Esto requiere todo mi Lingote de hierro refinado El lingote de hierro refinado Se hace Calentando Eh Polvo de hierro Y Y Y me queda el otro Este no es Cuando pase a gris Ahora No Este no es Hay uno Vale Tiene que ser este Vale SteelDash El SteelDash Se hace con Lingotes de hierro refinado Ostias Me confundí Bueno El tema Ya vamos a tener Hecho Hierro ¿No? Hierro pulverizado Acá Inbarblend Esto no era ¿Por qué yo me confundí tanto? SteelDash Se hace con Magnese Y el Magnese Se hace con Magnese Ore El Magnese Ore Es del Metalush Vale Vamos a probar suerte Con el Metalush Que guay Que guay Que guay Que Sorprendente Vale No creo Tener Magnese 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 Imagino que será Magnese Lo del Metalush Porque es un Lingote rosa Pues si Tengo magnesio En el Metalush Si entonces Si yo Pongo esto aquí Y esto aquí Parece que no Parece que no Entonces hay que pulverizar esto Vamos otra vez a la máquina pulverizadora No pasa nada Estos son pruebas Que tenía que hacer En algún momento Mejor la hago Se hago en cámara Para si se dan cuenta Ahí está Ahí está pulverizando Me encanta Vale Y tenemos Magnese Dust Entonces Esperen un minutito Bueno chicos Ya estamos de vuelta Aquí tenemos El Magnese Dust Vale Supuestamente Si yo mezclo Magnese Dust Con Iron Dust Tendría que salir Steel Dust Vale 22 Steel Dust Y si nosotros Ahora Quemamos El Steel Dust Ojo a la tontería Que voy Estoy a punto de hacer Si nosotros Ahora Quemamos El Steel Dust Supuestamente Nos tendría que salir Ostras Esto está funcionando A tope Esto lo ponemos aquí Esto tendría que darme Steel Y esto me da Mojón No, no te lo lleves Hijo de tu madre No, no, no No, no Hay cosas flotando Por arriba No me lo podré Vale Me va a salir otro De Steel Me cagaste tres de Steel Que ahora van No sé a dónde irán Pero bueno Steel Ingoth Del Metalushi Este Steel Ingoth Como tiene El mismo nombre Que el Immersive Engenering Va a ser Este que tengo aquí Es polvo de níquel Del Immersive Engenering Vale Voy a dejar Estas cosas aquí Y yo aquí tengo Plata Aluminio Ok Y polvo de hierro Que era lo que necesitaba Me gasté no sé cuánto hierro En esto Perfecto Y esto Steel Me servía para terminar de hacer La máquina Que empezamos en el capítulo anterior Que para esta máquina Maquinaria pesada Íbamos a hacer esto Que es un ensamblador Que necesitaba Nueve andamios de acero Los andamios de acero Que tenemos Son Cinco Perfecto Teníamos que hacer Más andamios de acero Que se hacían con esto Y con esto Vale Ok Andamios de acero Necesitábamos Estas máquinas Y Cintas de transportadoras No teletransportadoras Nadie se va a teletransportar Aquí Espero En este capítulo No lo tengo previsto Vale Entonces Los Esto de coquet Esperen que De paso voy a sacar Carbón de coquet De aquí Sacar entonces El steel de aquí Que ya tiene un montón Por cierto Nos vamos para arriba Por cierto Tengo más palitos Creo que tengo Un par de palitos En el inventario Lo cual la cuenta La cuenta Cuando empecé a hacer El Ah no Lo está tirando aquí Uy 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 Que susto Vale A ver El tema Tengo que tener Estas barras Por lo cual Si pongo otro Más de estos Aquí Voy a tener Cuatro más Si pongo Esto aquí Me saltan Las vallas Y de las vallas Que tengo Estas Ponemos esto aquí Esto aquí Y ponemos esto Aquí arriba Y tenemos Seis Y seis De Andamios Prontísimo Que ya tengo Los andamios Vamos a empezar A hacer la máquina La máquina Tiene que ir Por una cinta Tele Una cinta Transportadora Desde un cofre Y esto va a ser Para crafteos Por lo cual El crafteo Que yo voy a hacer Para hacer esto Va a ser Uno específico Que es el crafteo Que va a venir Desde Esta máquina De aquí Hasta Esta máquina De aquí Voy a utilizar Esto para hacer Si Después lo utilizaré Para hacer más crafteos Pero Por el momento Va a ser El que necesito Repetir muchas Muchas veces Esto es Luz Vale Lo pondría Por aquí Ok Y ahora vamos a ver Cómo se hace Perfecto Estos son Nueve Nueve Andamios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Nueve Andamios Perfecto Siguiente Dos Vale Vale Me olvido Los chasis Esperen Si Ya sé Que el sonido Cada vez que paso Aquí Por ese lugar Es insoportable Es que Llevo tantos capítulos Jugando esta serie Que cada vez Que paso Por ese lugar Me agarra algo Vale Y además Tengo que pasar Si o si Saben No es que no pueda No es que pueda prescindir De ello Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ahora tenemos que poner Dos cintas Transportadoras Una Aquí Otra Aquí Y en medio Un bloque De máquina Ligera Justo aquí Justo aquí Y si mal no recuerdo Era bloque 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 Como que nada Ligera Y ahora Simplemente Hay que poner Esto aquí Al revés ¿Quién diría ¿Quién diría que se Pondrían así? Tengo que poner Seis de estos Perfecto Como puedo volar Vamos a aprovechar El vuelo Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Aquí Y aquí Aquí Perfecto Y ahora Tengo que agarrar El martillo Este Se viene la magia Esto es lo que Tiene que salir Perfecto Ahora Puff Tengo que dejar Una receta Escrita Aquí Que cuando reciba Los materiales Los expulsa Por el otro lado Si nosotros Ponemos esto aquí No sé Que pasa Pero bueno Vamos a probarlo ¿Vale? Necesita energía Obviamente Por lo tanto Tengo aquí No Voy a tener Que ir a buscar ¿Cuánta energía Esto necesita? La entrada de energía Es esta Esta de aquí arriba Entrada de energía Salida de energía Pero ¿Por qué me muestra Una entrada de energía Y una salida de energía? Vale Vamos a probar Porque hay una entrada Y una salida Que debe de ser Para poder utilizarlo En circuitos Creo yo Pero tendría que haber Una entrada y salida De Reston También Bien Así que no sé Vale Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y vamos a poner esto aquí Y por si las moscas Voy a poner Otros dos más Me llevo otros dos más De estos porque Si me quedo corto Vamos a tener problemas ¿Vale? No voy a poder Terminar ese proceso Vale Ahora tengo que hacer que a esta cosa Le llegue energía De algún modo Por lo tanto Tiene que haber Uno de estos aquí Y lo tengo que hacer llegar Y aquí viene La parte molesta Desde Esa de ahí Por lo cual Voy a poner Uno de estos Aquí Perfecto Y voy a poner esto Voy a mandar Este es el principal Módulo de energía Que tenemos ¿Vale? Este es el que transmite La energía Del molino Y de la represa A Esta unidad De RF De aquí Por lo tanto Si yo pongo esto aquí Y pongo esto aquí Se va a juntar Un cable Perfecto Y si yo pongo esto aquí Y esto aquí Voy a ver otro cable Y esto empieza A juntar energía Ahora ¿Cómo hacemos Para que esta cosa De aquí Craftee No tengo ni la más Pálida de idea Supuestamente Y aquí Es donde Puedo Puedo Errarle Si yo Meto Es que Esto Espero que funcione Con un sistema De plantillas Porque si no Vale Si yo meto aquí Scrap Ponele esto Que si conmueve De scrap Yo hago Una de estas ¿Vale? Y yo pongo El scrap aquí Consume nueve Y me da Una caja De chatarra ¿Por qué no bajo Esto aquí? Ah vale Y esto es para Me cacho en 10 Macho Vale Esta 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 Guay Y esto Tiene que venir Después Aquí Aquí 22% El proceso 93% Y esto A 17 Milibagans Ok Va Más lento De lo que Pensé Pero Va El tema Es que Va 18 De estos Ahora Necesito Tuberías De objetos Tuberías De objetos Una señal De resto No Necesito RF Vale Vamos a volver Marcar Marcar Esto Aquí Lo que yo quiero pensar Es que Las tuberías Cuando se llega Al borde Lo que hace Es soltar El objeto Vale Así que vamos A agarrar Una tubería De madera Esas cookies Que tenemos Que esta va a servir Porque no No lo voy a usar Por el momento Esta tubería Porque prefiero Utilizarlo En vez de Para refinar De objetos Para sacar Dust Se que estoy Desperdiciando La mitad De los Hores Pero bueno Este Esperen Que me puede Delar ¿Saben? Recargamos No grita Están Doble abezón Y la experiencia Paz Mua No hay niveles De experiencia En un momento Y esta porcaría Que no La quiero Eh Vale Me regreso Aquí De aquí Va a salir Scrap Que no queda Dentro Ok Vale Necesito Tuberías Necesito Tuberías Que van a ser De aquí De piedra Voy a llevarme Un par de oros Y voy a llevarme Una de estas Tengo esto Y necesito bloques Que van a ser Los bloques Del Immersive En generating Que van a ser Madera Tratada Que tengo Tengo bastante Que tengo bastante Esto Esto se va a alimentar Primero con un motor Tiene que ir por afuera De la casa Este es el típico cable Que va por afuera De la casa Me encanta Porque yo dije Voy a terminar La serie llena de tubos Por todos lados Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos Tapear Con Meter dentro De las paredes Una mierda Lo metí dentro De las paredes ¿Sabes? Pero bueno Eh Me quedo lejos Vale Esto lo pongo Por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto tiene que llegar Ponele Aquí Ok No Esto tiene que llegar Esto va Esto lo vamos a dejar aquí Esto tiene Por la idea Que me estoy haciendo yo Esto Vamos a cambiar Por un par de tuberías De oro Por aquí Para hacer procesos Más rápido Las tuberías de oro Lo que hacen es Aumentar la velocidad De proceso De transporte Ok 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 No Esa es de ahí No Perfecto Viene a mi Por eso Elegí tres Por eso Habían tres Y las tres Las agarre Las de oro Obviamente Son un poquito Más caras Porque se hacen Con oro Jaja Perfecto Y aquí El tema es que No sé En qué dirección Va la máquina Creo que va Así Pero bueno Lo vamos a poner Creo que esto Tenía que ir así Si yo lo pongo así Ah no Es al revés Que tiene que ir Bueno Lo que tarda Esto en romperse Genial Perfecto Esto así Entonces tiene que ir Esta para allá Esta Parece ser que el Inmassive Enchering Es compatible Con el Buildcraft Ok Me parece Perfecto Ahí está Hacemos la prueba Vamos a probar Primero que esto Funcione bien Vale Uno Dos Tres 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 Entra ¿Por qué no entra? No me digas Que lo tiene que recibir Por el otro lado Porque me parto De la risa Pues lo tiene que recibir Por el otro lado Que guay Esto tiene que ir A una tolva Y a un cofre Vale Olvídense de esto Que hice aquí Olvídense totalmente Esto me lo llevo todo Perfecto Perfecto Y vamos a llevarnos Cada una de estas Partes De aquí A ver Esta es la De enllegada Por lo cual Supuestamente Esto es así Ah Me dice Que es entrada Y que es salida Perfecto Listo 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 Hay que meter Una Una de estas En la línea Perfecto 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 Bajo No 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 Lo estamos Esto aquí Esto aquí Este aquí Este aquí Este aquí Y este aquí Bien Y ahora supuestamente El experimento que hicimos recién De los 9 scrap tiene que entrar como una locura el experimento de las nueve de scrap tiene que funcionar entró entró perfecto bien 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 ahora esto tiene que salir por aquí pero antes voy a hacer el sistema para que pueda salir necesito tuberías de madera un cofre tolva que dejar cosas que no necesite vale esto lo voy a poner en su lugar donde tiene que ir por el momento porque después de esto voy a hacer la prueba con esto no lo voy a hacer con con otra cosa y aquí va carbón vale no obstante necesito una tolva un cofre creo que con un mini chest por ahora me sirve una tolva una tolva tolva tengo me quiero imaginar que tolva guarde en algún momento o si no tengo tolva me tendré que hacer no hay ningún problema pues tengo que hacer tolvas y cofres parece ser porque cofres no tengo nada que nada me llevo el cofre de aquí me llevo este cofrecito de aquí vale no pasa nada por el momento este me sirve y necesito entonces un cofre si grande y de paso utilizamos los mini chest vale madera 8 8 de madera que lo transformamos en un cofre cofre y para la tolva necesito hierro y necesito dejar iron dust esto aquí puedo dejar iron dust aquí puedo dejar estas barritas aquí no puedo puedo dejarlas aquí me imagino que si de paso voy a dejar lo de este modo aquí esta armadura la elimino y listo hierro son cinco uno dos tres cuatro cinco perfecto y necesito tuberías de transporte aunque si necesito tuberías de transporte necesito tuberías de transporte de madera y otro motor y ahora carbón carbón que tengo que tener aquí no en el de al lado cuánto vamos de episodio 35 minutos perfecto me llevo carbón y palancas 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 creo que le acaban de dar un tortazo a la gata palancas voy a tener un poco de piedra lente que tengo de por demás y roca para hacer palancas todas estas palancas van a al cofre de minecraft después eh tenia una pero vale aquí de aquí metemos una palanca y carbón esto después fuera de cámara lo voy a dejar todo pero quiero que vean el proceso total carbón carbón voy a dejar la mitad y aquí va una no se porque me cuesta mover tanto el mouse y voy a dejar la mitad sigo grabando así aquí va a llegar esto aquí esto tiene que ser una de una de una de una de ya vieron cuando el cerebro hace cortocircuito ahí está vale esto aquí y ahora tengo que poner esta me imagino que valdrá encima de la máquina perfecto ya sale perfecto esto esto está bien vale vale ahora aquí va el mini chest aquí mini chest va ahí tengo que tener una mesa de crafteo cerca siempre eso ahí estaba creo que estaba vale y aquí va uno dos tres cuatro cinco tolva este proceso uff creo que no ha habido youtubers en la historia que no haya avanzado tanto en el inversión si chincheto de seguro pero esto está aquí esto conecta los objetos supuestamente esto acaba de salir de aquí vale si nosotros arrojamos esto aquí entra aquí y se mete aquí perfecto y ahora mmm esto va con tubería de madera el resto de adokin tubería de madera para arriba de adokin ok supuestamente lo que estoy haciendo está bien eh ¿viste un tutorial de esto la mouse? no esto es todo imaginación el problema es que al ser todo imaginación ya puedo cargar en grosso modo un minutito chicos vale se me había metido algo adentro de la garganta y no me estaba dejando no me estaba dejando respirar vale tenemos esto esto lo pongo aquí no mames por una vale voy a sacar de arriba porque estas no me vienen sirviendo para nada vienes a mi por favor no te cagas para allá truco eh de minecraftero viejo activa la magnetización y a tomar por sal vale esto ya está no voy a romper toda la casa por un pinche tubo necesito dos vale o tres si me pongo guay tres dos más ok vale vale ¿de donde saco la tercera? buena pregunta buena pregunta buena pregunta chicos son unos preguntones les dijeron espero que este no sea el tubo intermedio de algo porque me la cojo perfecto esto ya está y ahora se tendría que producir la magia atentos a la magia eh no que me paso por uno no se eh listo me he pasado por uno no pasa nada se viene la magia chicos eh ¿te gusta la magia? si mago dale muy bien esto vamos a meterle por el momento un motor la otra mitad del carbón y una palanca va esto perfecto va y va directo a esa magia y aqui voy a meter basura no scraps pero no las puedo meter aqui las puedo volver a su sitio pues no pues esto ya ya esta entonces voy a tirar las scraps aqui y supuestamente todo el circuito esta completo vale chicos quería que vean eso porque ahora toca rellenar las scraps y toda la bola pero quiero que vean que aunque lance de mas esto me va a producir no se si lo va a llegar a agarrar todo a ver vamos a ver lo agarra genera manda sube perfecto chicos eso es lo que quería hacer el dia de hoy entonces tenemos una maquina nueva esperen que le voy a sacar una miniatura para el episodio de mañana que se estrena mañana obviamente F1 agrandamos F5 y esto es lo que hice hoy vale ya se que es un difícil pero esta bien asi que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser asi dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho mas de en el futuro con pero en miniatura serpi y la magos ahi esta un besazo un saludo hasta el próximo chao ¡Gracias!